Música Hola chicos, están listos para un show espectacular Vámonos todos afuera, por favor, afuera Que el show, el show va a estar afuera Al final, va a haber un bailongo imperdible Mira, ya que ayer no pude ir Claro, pero necesitamos la manguera No, hombre, esto es profesional Claro, hijo, esto es alguien profesional, ¿me entiendes? O sea, esto no es un juego de niños Es algo No, ahí se equivoca Cuando alguien practica Chicas, ¿qué onda, Bessie? ¿Qué fue? Hey, aquí estamos, ve Vámonos afuera Yo sí soy fruto, fíjate No, ¿quién dice? Pues sí, que la práctica de qué? ¿Cómo? ¿Quién quiere explicar? Sí, o sea, dice que la práctica de hace al maestro, ¿verdad? Ajá, sí, es verdad Pero que yo soy fruto, le voy a contar Ajá, bueno Como yo estoy escuchando la voz allá Para allá Si es pa' malo Si es pa' malo Ok Aquí venimos por un show espectacular Un show No, papá El cierre es un bailongo En la disco 4K ¡Qué chula de la beca Miren, me apagamos la luz en todo! ¡Uh, claro que sí! Miren, me ganémosle a todos esos Oaxacán y todo Mandemos una disco Así Ajá Equipémonos Equipemos una disco ¿Cómo cuánto crees que viene costando una disco? La cámara le falta un poquito, ¿verdad, Cam? Más sonido No Más bajo, quizás Más bajo Porque los bajos como muy potente Más potente Pues sí, pero ¿cuánto viene costando una disco? No sé, unos 20 mil dólares Va, pues no Ya tenemos la mitad del equipo ¿Ya tenemos la sorpresa? Ingeniero de luces, ¿qué ya tenemos? Ingeniero de luces No va a quedar Ingeniero de sonido Ajá Ingeniero de luces, ingeniero de sonido Y el suyo, ¿cuál es contratista? ¡Es el explotador! ¡Es el animador! ¡Es el animador! Si ellos estuvieran en un grupo así No sé quién fue el día No fue quién Es que lo tienen, hija, lo tienen El que sea, yo fuera a la bailar Caimán Es el manager Yo fuera a la bailarina Ah ¿Por qué no mejor tenemos a Paolo o a Mario o a Mario? Hay que escuchar al DJ Sí, hijo ¡Ah, ah, ah! ¡Es el animador! Deja plata Ah, ¿quién de ustedes dos hace el trabajo de DJ? Va, entonces vamos a despedir a Armando por hoy Y vamos a tener mejor a otro DJ ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo nuevo? Sí, sí Definitivamente necesitamos cambiar ¿Qué es plata eso? No creo mucho Aunque depende ¿Y a dónde sería? A que ya vaya Usted no vio la noticia de una disco que le botó el techo a una casa De tanto bajo 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 no así como abrieron a la giovanna de patarrada pero acuérdense en el suelo y se abren lo bueno que todos participaron solo la fátima la excepción de la fátima mire esa fátima si me a veces uno quiere que ella saque lo de ella h nv qué vergüenza hay mucha gente que dice me están a la fátima ay dios fátima con esto no calmate calmate naiel y cabal no me siento bien ahora no ando bien no pero ya tiene tiempo que no estoy aquí estoy ahora no es que también la fátima que estaba con cariño yo yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso pero te hubieras dejado el vestuario habíamos quedado en eso no te lo pones como perro no me he quitado mi vestuario vaya entonces y me faltó la miseria si le veo de espaldas es igual que mi papá es igualito así moreno mi papá es chelito pero yo digo de gordito está orando se limpia todo así flaquito es como todo digamos que toda persona que hace show hace eso silencio silencio si hay alguien allá adentro por favor vengase que aquí está el show afuera en la grama el que no esté aquí afuera con tal tres le vamos a ir a traer con una gran parranda no importa no importa si es suscriptor es la lidia quien sea el que hasta los niños no importa no es que solo el dj porque va a poner una música ahí dijeron no importa si es de la cocina si es niño si es la mamá de chistín no importa quien está allá adentro o si es charly no importa aquí está charly estamos aquí en la grama afuera a la cuenta de tres si no están aquí ahí viene la mamá chistín me la estaba quedando ahí viene la gladia también ya vamos a pasar listo aquí el que nos falte a la cuenta de tres le vamos a dar una gran pero gran parranda la mina trae esto allá adentro y lo vamos a traer de arrastra pululo mire pululo le vamos a poner un armando diga el que está adentro le vamos a poner cinco armando cinco armando el que esté adentro ahí viene la mamá te salvaste patima te salvaste si le caen cinco armando a la patima entonces por favor nos vamos a abrir para este lado para allá más más aruca para allá para lado del palo para lado del palo para lado del palo para lado del palo dígale niña recta pues cama la vis para el lado del palo hija vaya y ustedes abranse para este lado y el perro también se va a abrir ahí estamos bien sugar no si quieres ir Lidia si ella va para adentro la vamos a traer a puros palos Lidia como aquí no hay comida no se atrae una silla va ya no aguanta vaya entonces atención por favor sugar ingeniero de luces gracias todas apagalas 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 es que apagamos esto de aquí venga sola luz grande deja la fuente ahí está las otras blancas ahí está así 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 no eso déjela claro hija es show nocturno ok entonces Chistín por favor preséntennos a su amigo ¿están listos? sí no lo escucho ¿están listos? sí está listos vaya él es Leonel mejor conocido como Tornado de Fuego pero él también quiere dar las palabras así que lo vamos a escuchar díganos por favor buenas noches a todos y todas yo soy Tornado de Fuego hago espectáculos de fuego tengo 15 años de hacer esto soy profesional y espero que les guste el show recuerden no intentarlo en su casa ¿cuál está la sede del 4K? sí díganle a ustedes que la música y le damos fuego ok entonces DJ Kare Rata aproveche sus últimos minutos como DJ en el 4K y ponga la música ok nos abramos mal aranda así así y i y y y y y y y y ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Gracias!